El título del torneo de la Liga MX Femenil, el Guadalajara ya conoce la fecha y el horario de la serie de la gran final que disputará contra el Pachuca. El choque de ida se realizará el lunes 20 de noviembre a las 9.06 de la noche en el Estadio Hidalgo y el encuentro definitivo se jugará el viernes 24 de noviembre a las 8.06 de la noche en el Estadio Chivas.